Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Bienvenido o bienvenida a un nuevo vídeo. Bueno, hace mucho que no hace mucho que no que no hago lecturas de parejas o de llamas o de almas gemelas como se le quiera llamar. Hace ya bastante y tengo tengo muchas ganas de volver a eso. Vamos a dejar un poco atrás otro tipo de lectura. Vamos al tarot puro, vamos a conectarnos a ver cómo están las energías, cómo están las energías con tu... bueno, se dio vuelta ni más ni menos que las de copas. Con el amor, con tu llama, cómo está el amor. Vamos a hacer una lectura general. Voy a pedir, por supuesto, permiso a la divinidad, a mis guías. Vamos a ver cómo andan las cosas. Cómo están las energías en el campo del amor, cómo están las energías con tu alma o con alma gemela. Vamos a ver en general. Vamos a hacer así. Vamos a ver cómo están las cosas. Bueno, siempre que los llamo, siempre que los invoco aparecen. Ya apareció el caballero de copas, el enamorado, el pretendiente, los mensajes de amor, las propuestas de amor, que quizás se están haciendo esperar, que quizás todavía no llega esa propuesta de amor o ese enamorado. En caso, especialmente si sos energía femenina, si sos mujer y me estás escuchando, seguramente acá veo una espera, una espera de ese avance que quizás a futuro es muy posible que se dé. También es cierto que si vos sos hombre, para la energía masculina que estás escuchando, que me estás escuchando, probablemente representes esa persona o ese hombre o ese muchacho que está allí enamorado de alguien, de esa persona que representa para vos, la persona que amás. Tú llamas gemela y estás ahí en la espera, aguardando la posibilidad, la posibilidad de poder compartir todo eso que tenés y de poder moverte, de poder ir a su encuentro, de poder moverte o de viajar o de cambiar de lugar si estás viviendo en otro país o en otro lugar o simplemente de tomar acción y de ir en la búsqueda de eso. Veo acá, en general, para hombres y mujeres, dependiendo de qué lado de la vereda, de qué lado del charco están, veo espera, veo también un poco de impaciencia, aunque la espera lógica que siempre se produce cuando eso se presenta. Vamos a ver qué más se puede ver. Bueno, y aquí está, quizás, si sos energía femenina, estás realmente como, bueno, veo mucha energía también joven, medianamente joven, también aquí energía adolescente, energía de entusiasmo, aquí también está la energía femenina, también a la espera y esperando y mirando y observando y viendo qué hay más allá. Esas ganas de poder, de alguna forma, de alguna forma, muchísimas cosas juntos, vos con esa persona y si sos energía femenina también, estás allí conteniendo eso, ¿no? Como aguardando, quizás todavía hay cierta introspección, hay como una visión a futuro, mirando a ver qué vas a hacer o qué se puede hacer, mirando y esperando esa gran oportunidad, la gran oportunidad de poder encontrarse y de poder, de alguna forma, moverse, ¿no? En general veo eso, claro, reclusión, veo, digamos, veo aquí energías femeninas que quizás están un poco resguardadas, que están ahí en la espera. Hay mucha gente también que está con muchos miedos, quizás en este momento libres, solteros, solteras, pero quizás con muchos temores, porque de hecho creo que es posible que para muchas mujeres también, o mucha energía femenina, aquí hayan estado quizás sufriendo por alguna persona, por alguna persona, algún amor del pasado. Quizás muchas mujeres, quizás muchas mujeres, siento también energía de hombres, quizás maduros también que han estado allí, que han sufrido algún desengaño pasado y que hoy las tiene o los tiene un poco atados y allí simplemente con la esperanza, ¿no? Muchos de ustedes también hay, veo cierta esperanza de reconciliación para quienes tienen allí, digamos, de reconciliación con sus amores, ¿no? Con sus amores, porque allí apareció el dos de copas, vi el juicio, vi allí, bueno, eso es un poco la temática, es un poco, hay variantes o variadas energías entre ustedes, por supuesto tienen que tomarlo en cuenta, ya que hay muchas personas que pueden estar viendo al mismo tiempo este interactivo, ¿no? Bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver qué quieren contarnos las cartas, qué quieren contarnos las cartas, vamos a ver cómo están las cosas, o cómo en todo caso seguirán las cosas, bueno. Bueno, bien, muy bien, bueno, veo que hay también energía de tierra, mujeres aquí, energía, signos de tierra, como siempre, también la presencia de, bueno, mujeres por ahí, no solamente jóvenes, también mujeres ya más grandes, más maduras ya, quizás madres también, o mujeres que ya tienen su experiencia, veo acá que de repente hay como una doble cuestión, ¿no? Creo que de alguna forma muchas de ustedes están aferradas a energía femenina, muchas de ustedes están aferradas, digamos, a cuestiones del pasado, es muy importante para ustedes el tema económico, siento que también hay una, hay, digamos, un deseo de volver a empezar, ¿no? De liberarse de cosas viejas, quizás también de cosas que las han tenido aferradas al pasado y creo que hay una, hay un deseo, por un lado, de liberarse y de terminar y de cerrar un ciclo y de comenzar uno nuevo, de poder liberarse de poder liberarse de todas esas limitaciones y esos condicionamientos y todas esas cargas también en el aspecto material que está generando obstáculos y con el deseo, por supuesto, de poder disfrutar de la vida y poder salir, ¿no? Y poder, digamos, pasarla bien. Creo que en el pasado veo eso, veo que ha habido muchas dudas, que ustedes han estado sin dudas analizando y mirando las opciones y mirando qué hacer, pero sin poder o sin tomar la decisión todavía, porque sin saber muy bien qué hay más allá, creo que veo aquí con este 4 de oros y este 4 de copas que ha salido, estoy viendo, digamos, hay una situación de que ustedes, quizás muchas de ustedes también han estado aferradas al pasado, si vos te sentís identificada, sobre todo de energía femenina, también les voy a hablar, te voy a hablar a vos si sos de energía masculina, tranquilo si estás ahí, veo que, digamos, veo que aquí ha habido cierto tedio, cierto aburrimiento, hay mucha rutina, hay mucha vida, hay mucha vida, digamos, estancada, mucha energía estancada en base a lo emocional, en base a la forma de vida que quizás has perdido mucho tu alegría, tu entusiasmo, y veo a futuro, digamos, como esto sí, se ve un nuevo comienzo, se ve un nuevo ciclo, un nuevo inicio, acá aparece la figura masculina, aquí si sos mujer aparece él, aparece tu llama masculina, sería tu divino masculino, se llamaría así, en este caso, que viene como a quitar y a dejar atrás todo ese tedio, ese aburrimiento, ese estancamiento, ese bajón, de cierta forma esa depresión, veo mucha energía de tierra y mucha energía femenina que no ha soltado nunca a su llama, a esa persona que ama desde hace mucho, y que lo tiene siempre allí, aunque no haya podido accionar, aunque no haya podido avanzar, a que no haya podido haber movimientos hasta acá, quizás en la relación, y eso ha provocado como cierto hastío, cansancio, por supuesto agotamiento, como que se ha perdido muchas veces la energía y las ganas, pero hacia futuro veo como un deseo y una proyección de libertad, de gozo, de entusiasmo, de reconectarse con la vida, de que esta energía masculina aparezca nuevamente, si vos sos energía masculina, veo de todas formas que la persona que amás ha estado siempre ahí y que no te ha soltado, y seguramente vos tampoco a ella, veo que ha estado siempre quizás ahí a la espera, muchas personas que en el pasado han estado como indecisos, la cosa ha costado avanzar, quizás ahora está todo como bastante estable, tranquilo, pero al mismo tiempo a veces un tanto monótono, y todo esto veo que de alguna forma va a cambiar, creo que si sos energía femenina o si vos sos varonias y estás preguntando por tu llama, ella creo que se ha mantenido en eje pese a todo, que ha seguido y seguirá luchando, veo la aparición aquí de energía de hombres de fuego también, energía masculina de fuego para quienes su llama sea alguien de elemento fuego, o simplemente si vos sos de elemento fuego, de signo fuego y eres alguien conquistador, veo aquí movimientos a futuro sin dudas, cambios, viajes, veo libertad, veo esa conexión de cosas que tanto han estado esperando, acá lo está mostrando claramente la rueda de la fortuna, de fondo que muestra un giro, un cambio en el destino, avances, movimientos, cambios, cambios que se van a producir y que van a producir digamos una gran enseñanza y que van a encontrar y van a permitir ese equilibrio, esa equidad entre el dar y el recibir en la relación con tu llama gemela, esos frutos que finalmente se van a dar, ese entusiasmo, ese entusiasmo a veces perdido, de conseguir todo eso que todo el mundo quiere, que es la felicidad absoluta, creo que va a encontrar por justicia, por karma, va a encontrar una solución, vamos a ver cómo, cómo se ha comportado tu llama gemela, a ver en este tiempo, cómo se ha comportado tu llama gemela, se dio vuelta a la comunicación, veo que muchos han estado en comunicación, aquí hay energía angelical ayudando a toda esta situación, cómo se ha portado las llamas gemelas, las personas aquí, la mayoría o casi todos los que se pueda, que están viendo este interactivo. Bueno, cuidado, porque acá me están mostrando que de hecho seguramente si sos mujer, probablemente en todo este tiempo pasado has tratado de no perder contacto, lo cual está muy bien con tus amistades, con tus círculos sociales, con el salir, con el pasarla bien, pero también es cierto de que veo mucha energía masculina, también si eres mujer y esto se adapta a vos, tomalo, pero también veo mucha energía quizás masculina aquí, que por ahí ha estado, digamos, ha estado, digamos, en libertad, como quien dice, haciendo lo suyo, también aquí veo algunas, tengo que decirlo, algunas situaciones ahí de algunos manejos un tanto confusos, algunas mentiras por allí presentes también, veo aquí algunas situaciones, para muchos habrá situaciones de triángulos o algo de eso que ha existido, o simplemente energías que simplemente han tratado de pasarla lo mejor posible, quizás un tanto pensando más en sí mismo que en la otra parte, esto veo que ha generado cierta angustia, ciertos dolores de cabeza, cierto sufrimiento, lamentablemente también veo eso, ha habido en el pasado seguramente ciertos, ha habido ciertos finales o ciertas un nuevo comenzar en todo esto, se ha llegado quizás a veces a tocar fondo allí, acá ha habido sin dudas o quizás hay para muchos de ustedes en el presente una ruptura, un quiebre, un alejamiento, un rompimiento por mentiras, por accionares que no son de los mejores, digamos, y hay un cierto dolor de cabeza que ha producido aquí como un corazón roto, como una necesidad de descansar y de recuperarse digamos anímicamente, emocional o psicológicamente, bueno voy a hacer así porque siento que tengo que hacer así, bueno aquí aparece un rey de espadas que en el pasado, bueno para muchos de ustedes, si sos mujer, puede haber existido la figura allí de un hombre de elemento aire también aquí aparece la energía masculina para todos los que están viendo este vídeo y que tienen su llama que es del elemento aire, signo de aire, signo de obviamente Géminis, Libra, Acuario, un hombre aquí experimentado que quizás, digamos, puede haberte ofrecido mucho o puede haber significado para vos una gran oportunidad y que te ha traído en un pasado, digamos, mucho entusiasmo después de quizás haber estado un tiempo en el pasado sola, ¿no? Sí, sin duda, después de haber estado en un pasado, en este presente hay, digamos, también hay muchas dudas, hay muchos miedos, hay cosas confusas cosas que quizás cuando hablo de malos manejos y de toda esa cuestión, tampoco hay que tomarlo tan a pecho porque pueden haber ciertas cosas que están también muy confusas y que no se sabe a qué se ha debido concretamente porque aparece la luna que habla de miedos, miedos del pasado, miedos, digamos, inconscientes sin embargo, veo en el pasado aquí luminosidad, sabiduría, veo, digamos, también personas con un conocimiento espiritual importante, un pasado para muchos hombres, digamos, con alguna expareja con alguna expareja que puede incluso ser, si sos hombre, la madre de tus hijos, si ya tenés familia o bueno, veo allí energía, energía de agua para muchas personas que quizás han estado en estas relaciones medio raras allí con, que ya tienen formado familia y toda esa cuestión, ha estado todo eso ahí presente también y bueno, a futuro, a futuro estos dolores de cabeza han venido obviamente por quizás un desengaño por haber sentido, digamos, la posibilidad de que en el amor y con esa pareja y con esa persona las cosas estaban avanzando y había muchas ganas, mucho optimismo, acá mucha gente, muchas madres y muchas otras que estarán o que harán estado, digamos, en situación también, mujeres que pueden haber estado también embarazadas, apareció la emperatriz que representa en gran parte eso, veo familia, veo felicidad, veo hijos bueno, quizás un pasado y una historia, ¿no? una historia acá muy linda también, ¿no? de muchos sueños de muchas ilusiones, bueno, después de, después digamos de cuestiones que han costado liberarse por pasados en donde quizás te has sentido atado o atada y bueno, es un poco eso lo que yo estoy viendo bueno, vamos a ver qué vendrá en un futuro, voy a sacar nueve cartas he visto, digamos, la variante de energías que hay, digamos, con tu llama en general, ¿no? vamos a ver ahora qué viene a futuro, bueno, apareció los amantes, los enamorados, la carta de los enamorados acá está la energía, la conexión divina, la conexión sagrada, ¿no? vamos a sacar nueve cartitas, las voy a poner aquí arriba para que se vean, para que se vean bien vamos a ver tres temáticas distintas vamos a sacar así, vamos a sacar así, y vamos a sacar así, muy bien, muy bien bueno, de fondo han quedado los conflictos, eso lo vamos a dejar y voy a decir esto, ¿no? bueno tanto para energías, para energías, si vos, tu llama, seas hombre o seas mujer es energía de tierra o de fuego, de signos de tierra o signo de fuego especialmente energía masculina no demasiado madura en edad, cuando hablo demasiado madura me refiero alrededor de 40 o por allí y de ahí en adelante sino una energía, no lo sé, ni tan joven ni tan grande, ¿no? una energía mediana en cuanto a edades, elementos, signos de tierra o el mismo tipo de rango de edad pero de elementos de fuego, de signos de fuego si tu amado, tu persona, tu llama es de ese signo de tierra bueno, esto es para vos también si vos sos hombre y tu mujer, tu chica, tu amor es de este elemento, de estos signos también también equivale para eso veo aquí avances, veo avances que va a haber que tomar decisiones se van a tener que tomar decisiones van a tener que elegir la relación van a tener que elegirse mutuamente elegir ese amor elegir, jugársela por eso que sienten y que vienen sintiendo del pasado va a haber avances quizás que van a costar va a haber que ponerse firme, concreto, práctico y aunque cueste ponerse en la meta digamos, ir sembrando un futuro juntos que los va a llevar hacia un futuro que los va a llevar hacia un futuro a, digamos, a un avance mucho más rápido a poder realmente disfrutarse mutuamente pasionalmente y hacer muchas cosas y vivir intensamente sus vidas juntos va a ser muy importante aquí también el lugar y que se sientan bien en el lugar en el cual decidan estar juntos veo también para ustedes a un futuro ya muy lejano también la posibilidad de poder ser padres y no lo son o de poder tener, digamos, niños en caso de que lo desearan, por supuesto veo un disfrute juntos muy bueno que las cosas realmente van a fluir también para esta línea si vos me has estado escuchando y resonas con algo de lo que te he dicho y si vos sos alguien que estás entre dos personas especialmente si sos mujer y estás entre dos personas entre una persona de elemento tierra y otra persona de elemento fuego con esas características también vas a tener que tomar una decisión y elegir realmente escuchar a tu corazón y a la persona que realmente amás eso va a ser crucial para el buen destino tuyo si me estás escuchando si me estás escuchando, seas hombre o mujer vamos a otra línea pasamos a otra línea acá hay otra línea totalmente distinta creo que en este caso sobre todo para aquellos de ustedes que ya tengan, digamos, un conflicto de familia un conflicto, no lo sé donde allí pueden haber existido traiciones una tercera persona, una mentira o ese tipo de cuestiones creo que van a tener que de alguna forma estar y estar muy creo que han estado muy atentos o muy atentas no importa si sos hombre o mujer atentos y atentas allí mirando las cosas como quien dice desde afuera con el mayor sentido de claridad mental posible creo que van a tener que pensar muy bien que analizar muy bien toda esta situación y estudiar porque quizás ya si realmente pueden seguir sosteniendo toda esa situación que ha venido pasando o si es momento de dejar todas esas cargas emocionales y a todo nivel mentales atrás estudiar muy bien los pasos a seguir y avanzar aunque eso provoque cierto dolor y aunque las cosas no terminen saliendo como uno quiera y un poco puedan romper el corazón creo que cuando si hay esas situaciones que ya no dan para más creo que no hay que seguir tanto pensando 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 hay que tomar acción y hay que avanzar y hay que avanzar porque lo más importante es la felicidad tu felicidad la de la otra persona la de tus hijos si los tenés la felicidad en general de ustedes juntos y para todos aquellos que estén en alguna situación particular en sus vidas sentimentales que esto venga de la mano creo que es muy importante para el bien futuro y para tu felicidad futura que de hecho quédate tranquila o tranquilo que seguramente va a llegar porque se sale el 10 de copas que es algo que creo que son situaciones que se debe tomar acción en base a eso y finalmente para una última línea ya para una última línea creo que es muy importante es muy importante que digamos que te reconectes si has perdido si sos alguien que has perdido tu capacidad de soñar en el amor y soñar con el amor y con la felicidad va a ser muy importante que vuelvas a reconectarte con eso a estar bien vos solo o sola con vos mismo con vos misma para poder tener mucho para entregar y para dar de tu corazón es muy importante que te hayas centrado y que termines de centrarte y de concretar mucho de tus sueños y personales y tus cuestiones que solamente hacen a tu destino y a tu vida es muy importante eso porque creo que después de haber pasado también alguna desilusión en el amor por haber soñado con alguna situación pasada y haber salido lastimado o lastimada de esa situación creo que hoy en día es muy importante que descanses que te recuperes mental, psicológica emocionalmente que tengas paciencia que analices muy bien cada cosa cada pensamiento que estructures y vuelvas a ordenar tu mente y te vuelvas a recuperar tu bienestar y tu fortaleza para descansar digamos en el campo sentimental en el amor porque a futuro es muy posible que todo este descanso y este tiempo en soledad y recuperándote de todo eso pasado o del momento en el que estás viviendo presente puede llegar tu alma y tu llama gemela para vos fíjense todos ustedes en realidad cómo comenzó con la carta de los enamorados y el dos de copas que son dos cartas arcano mayor y menor que representan en sí al amor entonces creo que a futuro te auspicio una conexión hermosa de almas gemelas a encontrar tu compañero o tu compañera a futuro veo eso porque hay ayuda desde los cielos porque hay ayuda divina angelical porque creo que va a ser muy importante el tener la templanza el equilibrio la tranquilidad en todo este momento creo que vienen para vos amor tranquilidad felicidad comunicación sanación viene digamos algo muy lindo en general y voy a sacar voy a pedir finalmente una carta por los tres por las tres opciones un consejo del oráculo de lunología para terminar ¿no? bueno la primera línea la primera línea que era eso hablábamos del tema de las decisiones y hablábamos esto de que poner la mente y avanzar aunque cueste y decidir y elegirse mutuamente e ir para adelante para poder en un futuro avanzar con muchísima más velocidad el oráculo te está diciendo que no dejes que tu pasado se meta en tu camino no dejes que tu pasado se meta en tu camino ese es el nodo sur son cosas que hay que dejar ir creo que creo que hay cosas que por ahí sobre todo se ha habido digamos alguna alguna cuestión del pasado que te ha estado atorando aquí el mensaje es ese ¿no? y en general es un mensaje que vale para todos no importa cuál sea tu situación no dejar que el pasado detenga ¿no? para esta situación en la cual quizás hay un alejamiento una marcha el pensar en tomar acción y dejar atrás toda esa carga aunque duela aunque haya un corazón allí herido creo que la luna azul te está diciendo que creas en lo imposible que te animes a soñar con las cosas que quizás hoy no podés ver quizás creer en lo imposible para vos sea hoy pensar en una felicidad absoluta en el celebrar la vida junto a tu pareja junto a tu persona junto a todo al combo completo ¿no? y si tenés hijos o de tener hijos y volver a construir eso ¿no? creen lo imposible y para la última línea te está diciendo que este es un momento para dar más que para recibir ¿no? hoy con esto de estar allí tranquila y aguardando y esperando y recuperándote es un momento para dar para dar lo que has sembrado en un pasado y lo que vos sos capaz y sabés que sos capaz de dar y que siempre has tenido con vos ¿no? y finalmente un consejo para todos dice que tu trabajo duro será pagado en una nueva en Capricornio bueno todo lo bien que se haga todo el trabajo que ha costado toda esta relación y todo el esfuerzo y el seguir creo que es también va a tener su reencompensa como dice la luna nueva en Capricornio aunque cueste aunque sea paso a paso es todo un aprendizaje es un aprendizaje Saturnino bueno bien a lo Capricorniano y bueno y para todos ustedes que por allí también están teniendo problemas literalmente a nivel laboral también estas cartas están hablando de eso ¿no? porque se acuerdan que hablaban al comienzo de cuestiones monetarias económicas bueno quizás todo lo bien que hagan en el campo laboral será será pagado de fondo dice nada está escrito en piedra aún hay cosas que todavía pueden cambiarse y la confianza es la llave al éxito así que tengan mucha confianza en esto en el amor en sus llamas en ustedes mismos sobre todo ustedes mismas y todo va a salir muy bien bueno espero les haya gustado este mini este mini lectura de llamas gemelas y de situaciones así generales que he leído espero se hayan sentido identificadas y les haya llegado el mensaje si eso pasó ya está súper espectacular por mí y espero les haya les haya encantado dejame abajo tu comentario si te ha gustado si has resonado con alguna o querés expresar tu experiencia o algo de esto que haya resonado en esta lectura si te ha gustado dale like al video así me ayudas y no olvides suscribirte activar la campana te vas a perder mucho contenido como este que quizás no va a ser tan popular como otras cuestiones que subo predicciones y otro tipo de cuestiones que tienen más visualizaciones lógicas que son más populares pero que igualmente son más tan o más valiosas y que te la vas a perder si no estás suscrito te invito a suscribirte a activar la campana a ser parte de mi canal mi nombre es Max ha sido un placer nos vemos y gracias por estar por el apoyo gracias a los que están siempre en este canal viendo esto o viendo otras predicciones y bienvenidos a todos los nuevos y a todas las nuevas a esta hermosa comunidad y a este espacio estos lindos encuentros hasta la próxima muchas gracias